Nosotros no tenemos, mis hermanos, que no tenemos que darle lugar a Dios de que Dios venga y nos corrija, ya que Él lo puede hacer. ¿Cuánto lo creen? Él lo puede hacer cuando Él quiera, nos puede corregir, nos puede jalar las orejas, como dicen por ahí, ¿verdad? Nos puede podar, nos puede limpiar el Señor, porque somos hijos de Él y somos sus criaturas. Pero escuche bien, porque lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros son frutos. Diga conmigo frutos. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros, frutos, que nosotros demos frutos. A veces la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuántos frutos damos al año nosotros? ¿Damos un fruto, dos frutos, tres frutos? ¿Llevamos cinco años en la iglesia? ¿Es tiempo de que tengamos tres, cuatro, cinco frutos? Escuche bien, porque cuando se trata de frutos, de la obra del Señor, Dios no está hablando de algo físico, algo, perdón, algo material. Está hablando de almas que nosotros tenemos que dar. Invitar a alguien a la iglesia, ir a orar por alguien, hacer la obra del Señor, algo tenemos que hacer. Pero que hay que dar frutos, hay que dar frutos en el Señor. Mateo capítulo 3, vea conmigo el verso 8, y verso, al verso 10. Mateo capítulo 3, el verso 8, al verso 10 dice, Haced pues, fruto digno de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. ¿Se da cuenta por qué a veces Dios tiene que hacer una limpieza en la iglesia a veces? ¿Se da cuenta por qué Dios a veces pone una presión en nuestras vidas? Es porque, mis hermanos, es porque Dios está esperando frutos de nosotros. Y el pueblo de Israel estaba en ese tiempo tan acomodado, tan, viviendo una religión, donde Jesús les dice, Haced frutos dignos de arrepentimiento. Y no andéis pensando en tu corazón, Abraham tenemos por padre. El hacha, dijo el Señor, ya está puesta a la raíz de los árboles que no dan fruto. Jesús es la semilla más grande. La primera semilla que encontramos plantada en la tierra, estableciendo el reino de los cielos, se llama Jesús. Y Jesús se empezó a multiplicar en doce, luego en setenta, luego empezó a crecer el reino, el evangelio de la palabra del Señor. Empezó a expandirse, empezó a crecer. De tal manera que ha llegado hasta este año, este tiempo, y mis hermanos, la palabra del Señor sigue expandiendo, sigue creciendo, para gloria y honra de nuestro Señor. Amén. Vea conmigo jueces, capítulo nueve, vea conmigo. Jueces, capítulo nueve, el verso ocho, al verso catorce, están conmigo. Dice, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite como el cual es mi honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grandes sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ve tú, reina sobre nosotros. La vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Verso catorce, dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Un ejemplo, la Biblia dice que los pensamientos son espíritu y son fe. Entonces, porque los pensamientos no viven en el plano natural de los seres humanos. Sino que lo sobrenatural trae al presente lo espiritual y cuando logra usted y yo conquistar lo espiritual, lo podemos trasladar al plano natural. No sé si me doy a entender, ok, usted tiene un sueño, Dios le muestra el futuro, ese futuro se va a hacer realidad, quizá no en su momento, porque está en el plano espiritual, pero Dios le está trasladando al plano natural. Eso le pasó a todos los profetas de la Biblia, le pasó hasta Moisés, le pasó a Jesús, vivía en el plano natural, el plano de la carne, el plano del presente, pero Dios los transportaba al plano espiritual. Por eso la Biblia dice, andad en el espíritu, mire, escúchame, porque el verdadero creyente se transporta, tiene la capacidad de transportarse de lo carnal, de lo natural a lo sob, a lo espiritual. Cuando nos transportamos a lo espiritual, lo natural queda en el segundo plano. Ya no es tanta prioridad para una persona, lo natural, porque él sabe que lo espiritual conquista a lo natural.